y bienvenidos una vez más a mega vato channel hoy vamos a regresar unas figuras de la línea capcom figure collection que salió hace varios años ahora esta colección tenía varios juegos involucrados y luego aquí tenemos lo que es la franquicia en esta versión son las figuras de megamath x8 por ese motivo x aparece una armadura un poco diferente a lo que estamos buscando ahora estas figuras realmente son comunes estatuas pequeñas no hay mucho a comparación a mí sí me encanta que muchos de ellos tienen un pose muy dinámico mucho acción una vez más aquí tenemos a megamath x y ahora aquí tenemos a Zero en un pose muy dinámico parece como si le va a dar un golpe al enemigo es un pose muy dinámico y como pueden ver otra vez la armadura está basada en el docho y miro que su cabello es un poco creo que menos comparado con lo que he visto en mis otras figuras con mi estatuas creo que lo tiene como un chombo una vez más es Zero en un pose muy dinámico y aquí tenemos a Axel con su pistola en un pose lleno de acción se mire que ya está lista para disparar esta figura creo que es la pose que más me gusta es muy dinámica y se mira como que ya está listo para dar el autore a los naves una vez más tenemos a Axel ahora aquí tenemos a Aylia ella es uno de los favoritos de los fans de megaman por varias razones me gusta el pose de ella no es muy dinámico se ve más conocida a una junta por menos menos de el Mather Hunter organización pero me gusta buen color en esta figura buen pose y como pueden ver es realmente muy escaso las figuras que hay de las robots o de robots que son del genito perlino pero muy bonita figura y aquí tenemos a Palette de megaman x8 ahora este pose es el que menos me gusta tiene no sé como una cara como que ¿que? para mí como esta media perdida. Y así que para muchos fans no les gusta mucho, no que doliamos, pero de todas, el estrés de los ayudantes es el que al menos dará una buena reacción de los fanáticos del Mega Man. Pero ni modo, así es. Una vez más tenemos la Palette. Y por último tenemos a Layer. La Layer para muchos es la favorita de todos los ayudantes de Mega Man y por varias razones. Lo puedo dejar ahí. Ahora me gusta mucho este pose, me gusta el color que tiene, no tengo ninguna queja. Ahora esta pose no es nada de acción, como digamos X o Axl o 0, pero tampoco es como si va a un trabajo como Aria. Para mí esta pose, más que todo, es como, no sé, como para modelar. Yo sé que sí, es ella de este personaje. Una vez más, es Layer de Mega Man X. Y en conclusión, aquí tenemos los seis ya juntos, como pueden ver con el grupo, se miran muy bien. Un buen contrasto de colores, de poses, muy dinámico, todo al siguiente. Si alguno de ustedes les gustaría tener algo así, por mi experiencia, los he visto en eBay de vez en cuando. Y si lo pueden comprar como grupo, mucho mejor. Si alguno de ustedes tienen alguno de los variantes para lo que es Aria o Talib, o Axl o Zero, me avisan por favor, ya que a mí me interesa mucho, para ya completar esta parte de mi colección. Una vez más, gracias por mirar el canal de Mega Bato. Por favor, dadme un like, suscríbete y comparte este video para que los demás de los coleccionistas y fans de Mega Man X puedan disfrutar. Yo los mentiré. Adiós. Adiós.